Primero, como siempre, agradecido con Dios por este partido y por siempre las veces que nos da la oportunidad de salir a un campo de fútbol. Fue un partido muy duro, no puedo decir que era lo que esperaba, pero fue lo que se fue presentando. Con un dominio de la pelota al inicio de la juela, luego ya pudimos equiparar el juego. Y al final, pues, todo queda en tablas, todo queda parejo, no hay nada definido todavía. Están los dos equipos bastante parejos y justos por los merecedores de estar en esta gran final. Así que no podría decir que hoy esperaba una cosa u otra. Para nosotros así fue el partido y así lo resolvimos. Buenas noches, Ronald. Aquí están las consultas de la prensa. Para el juego de vuelta. Y dos, ¿cuál fue su reclamo a Walter Quesada y qué le parece la forma en la que él le respondió? Bueno, no, lo de Walter solamente le estaba dando una indicación, pero ya me disculpé con él. Cometí el error de hablarle al frente de la cámara, pero yo no le falté el respeto ni mucho menos. Fue una cosa que ya quedó ahí, ya quedó aclarado. No fue absolutamente nada de altanería ni mucho menos. Los que me conocen saben que yo no soy de ese tipo de técnico, ni mucho menos. Y la otra, ¿cuál fue? ¿Considera usted que lleva ventaja? Ah, no. Uno nunca puede decir que lleva ventaja con un equipo de Oscar Ramírez. Y menos a la Juela, con toda su capacidad y su trayectoria. No podemos decir que vamos con ventaja para nada. A la Juela ha ganado títulos como local y también ha ganado títulos como visitante. Así que nosotros, lejos de estar confiados ni mucho menos, pensamos que el próximo sábado va a ser una gran final, un partido intenso como el de hoy. Y yo no veo que tengamos ningún tipo de ventaja, solamente que para el sábado vamos a estar con nuestra gente en nuestro estadio. Eso es lo único que va a cambiar, pero deportivamente los dos equipos están bastante parejos. Bueno, no es fácil quitarle la pelota a la liga en su casa, ¿verdad? Por momentos y grandes momentos del partido. ¿Cómo lo logró? ¿Cuáles fueron las indicaciones para lograr tener no solamente el resultado, sino el manejo del partido? Bueno, pero el manejo de la pelota la tuvimos en el segundo tiempo. En el primer tiempo nos faltó un poquito eso. Yo creo que al inicio a la Juela fue el que manejó más la pelota. Un equipo que maneja la pelota no significa que está dominando el partido, porque a pesar de que nos tuvieron la pelota al inicio, las primeras aproximaciones de gol fueron nuestras. Una vez que corregimos esta posesión por un par de movimientos que hicimos desde el punto de vista táctico, ya lo pudimos equiparar en el segundo tiempo sí. Nos sentimos un poco más cómodos con la pelota. De hecho, mis variantes, ustedes las vieron, fueron jugadores con buena posesión y tenencia. Y ya cambiamos un poquito la característica del 9. Ya buscábamos un jugador más punzante, con más velocidad arriba. Pero bueno, repito, de que sacar la pelota de un equipo con el buen manejo que tiene la Juela cuesta, y eso fue una gran virtud de los jugadores míos esta noche. Ronald, bueno, una para Weston, obviamente también. Para que no se nos enfríe. Que cómo se sintió el día de hoy con la compañía de Gabriel Vadilla nuevamente, después de todas las experiencias vividas con la flecha barbosa, ¿verdad? Y para usted, Ronald, dice que está tablas esto, pero yo vi dos zaprisas diferentes. En primer tiempo jugando a la contra. Y eso sí, un poco largo, este saucedo del área. Y en la segunda parte, con mucho manejo de pelota en la mitad del terreno del juego, donde se mostró superior. ¿Cuál zaprisa veremos en el partido de vuelta en el zaprisa? Buenas noches. Con lo que me decía, yo me siento muy bien con Gabriel o Maña. Siempre todos hemos entrenado lo mismo. Todos sabemos qué movimientos tenemos que hacer, porque el profesor no tiene discriminación, y todos los jugadores entrenamos las mismas cosas. Entonces, con Gabriel o con cualquier jugador me siento bien. Y bueno, ahora esperemos que en esa prisa podemos hacer mejor las cosas para salir con el gano. Bueno, con respecto a los dos zaprisas, lo dije ahora al inicio, de que uno muchas veces tiene que ir al ritmo que le presenta el partido. Cuando vimos la alineación de la juega y vimos el posicionamiento de ellos, nos dimos cuenta de que ellos querían la pelota, que es una característica, y entonces algunas veces nos replegamos. Otras veces, una vez que le recuperamos esa pelota, podíamos salir rápido. O sea, es una combinación muy difícil que uno como técnico diga, el partido va a ir sobre esta corriente. O sea, normalmente por variantes y por circunstancias de juego, el partido puede cambiar. Lo importante es de que lo pudimos corregir, ¿verdad? Lo pudimos corregir y sí insisto de que las dos fuerzas están bastante parejas. En dominio de la pelota, en individualidad, estamos los dos equipos bastante parejos y hasta el sábado se va a definir esto. Buenas noches, don Ronald. La importancia de cortar el espacio salida deportiva lajuelense por los costados. Creo que en el primer tiempo hubo indicaciones en el cual usted hacía para Johan Venegas y demás. Eso por ese lado. Y Kendall, sobre la marca que le aplicó hoy Armando Alonso, ¿cuánto incomoda el hecho de que no dejen tomar el impulso para llegar con comodidad al remate? Bueno, taparle las alas a la juela siempre es difícil porque tiene jugadores muy flexibles en el ataque, tiene jugadores con muy buena individualidad por fuera. Además, tiene otra virtud a la juela de que si no es el volante que cae por afuera, es el delantero. Bueno, ya lo teníamos visto, entonces intentamos cada vez que la pelota iba al costado hacer un movimiento ahí en el medio para poder llenar la línea, para estar atentos a los centros, que también sabemos que tira muchos centros. O sea, tratar de neutralizar un equipo como a la juela es difícil, es muy difícil. Se hace algunas veces planificados y otras veces sobre la marcha de acuerdo a la circunstancia o a la característica, ¿verdad? O sea, es diferente la característica, por ejemplo, de Allen Guevara que la de Osvaldo Rodríguez o la de Ariel Rodríguez o la de Salvatierra, que después jugó en el medio. O sea, por eso le digo, el ritmo del partido uno se lo va dictando el momento, ¿verdad? Eso fue una virtud nuestra que hoy también pudimos ser efectivos en las bandas y eso para un equipo como a la juela también es un gran mérito de nosotros en esa parte. Sobre la marca de Armando, estuvo buena porque también él me conoce, fuimos compañeros. Pero si yo hubiese aprovechado la oportunidad que tuve en el primer tiempo, te hubiera cambiado. Entonces, muchas veces no importa qué tipo de marca es, uno solo tiene que hacer bien los movimientos y que la pelota llegue ahí para poder lógicamente conectarle y que sea gol. Buenas noches para los dos. Kendal, sobre esa misma línea, en la jugada del gol de Liga Deportiva Alajuelense, parece que se señala algo por ahí entre usted y él. Que nos cuente qué fue lo que pasó justamente en esa situación. Y para Ronald, que es una semana de hora larga, podemos decirlo así, aunque es entre lunes y sábado. Bueno, ¿qué aspectos se pueden ya trabajar en la última semana de lo que podemos decir del año futbolístico? Sí, en esa jugada fue falta porque Armando quería lógicamente taparme a mí para que yo no fuera a rechazar la pelota del tiro libre. Entonces, ya, y eso fue lo que pitó el árbitro y no hay otro. ¿Qué fue la pregunta? La última semana. Ah, ok. Perdón, perdón, es que mientras que Kendal contesta y comienzo a maquinar todo, entonces ahí como que me tengo deslices. Es una semana en la cual vamos a preocuparnos hoy y mañana principalmente, ya empezó desde ahora en el camerino para recuperar a los jugadores. Tenemos mañana también recuperación, vamos a concentrar el fin de semana igual, que los jugadores se alimenten bien. ¿Qué aspectos mejorar? Bueno, algunos aspectos en la parte colectiva, también para estar pendientes y atentos a que por la variabilidad de sistemas que tiene Alajuela, está precavido para uno u otro, ¿verdad? Y para la característica del jugador que puede utilizar. Eso lo vamos a trabajar y también en mi equipo trabajar también lo que nosotros creemos, en lo cual somos fuertes, que es tener un buen posicionamiento de pelota, de ser rápido por los costados. Bueno, no se va a ganar mucho en tres o cuatro días, pero por lo menos en base a la pizarra, al análisis de video del partido de hoy, las fortalezas y las debidades nuestras, en eso vamos a enfocarnos. Ronald, por el transcurrir del partido y por las reacciones que uno iba viendo, ¿usted siente que desperdició una buena oportunidad del día de hoy de llevarse un mejor resultado o una de las mejores oportunidades de llevarse una victoria? No, no puedo ser tan irrespetuoso para decir eso. El partido se jugó como se dio, con méritos y defectos de los dos equipos. No puedo irrespetar a un equipo como Alajuela diciéndoles que hoy los perdonamos, ni mucho menos. Ellos hicieron un partido, su partido, nosotros el nuestro. No quisiera aventurarme a decir absolutamente nada porque falta un juego y repito, yo en esto soy un tipo muy desconfiado y más cuando hay un pasado fuerte como el que tiene este equipo de Alajuela con su técnico. Así que nada más tenemos que seguir nosotros haciendo lo mismo, trabajando igual, tomando las precauciones de eso. Y el partido se dio por lo que los dos equipos hicieron en la cancha. Ronald, se me quedaba, ¿por qué Gabriel Vadilla? ¿Y le sorprendió la incursión de Alan Guevara? Lo de Gabriel Vadilla fue una decisión táctica, ¿verdad? Por característica. Nosotros hemos venido viendo a Gabriel entrenando hace dos semanas y media muy bien. Es un jugador bastante rápido, agresivo, con muy buen juego aéreo. Y fue una decisión mía plenamente, ¿verdad? Así que no es de que uno más que otro. Es una decisión mía y eso, lo bueno de eso es que él con su rendimiento me respalda la decisión. Y lo de Alan, normalmente Alan siempre contra nosotros hace buenos partidos. Entonces, no me extraña de que lo haya puesto porque es un jugador muy desequilibrante, muy pícaro. Su centro de gravedad es más bajo, es más rápido, es más… ¿verdad? Cae más rápido a los espacios. Y el antecedente que tenemos de los buenos partidos que ha hecho Alan contra Zaprisa nos daba una pequeña luz de que podía entrar. La verdad es que cualquier jugador que juegue a la juela en esa posición de volante creativo tiene muchas y muy buenas características y Alan no es la excepción. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.